Música Entonces vosotros no habéis caído en nada más que nuestra actividad normal que vamos a hacer hoy en esta hora de clase, sin más, y que yo os voy a explicar y os vais a poner a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que nosotros hemos terminado de ver un montón de cosas, de las fracciones y de todas esas cosas, ¿no? Y ya todo el mundo sabe hacer fenomenal todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, he preparado una actividad que lo que vais a hacer, la tenéis ya compartida por Classroom, que la podéis ver, entonces vamos a hacerlo con el método de trabajo del saco de las dudas, que ya hemos utilizado otra vez, no sé si os acordáis, lo utilizamos, ¿acordáis cuando las células eucariotas y todo aquello? Sí, eucariotas. Eso es. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es qué cosas no sabemos, y cada uno va a apuntar en un POSI lo que no sabe hacer. De tal manera que yo aquí he puesto las cosas que tenéis que saber hacer. ¿Qué tenemos que saber hacer? Sumar y restar enteros. Ejemplo, para que sepáis a qué me refiero. ¿Yo sé hacer esto? Sí. ¿No hace falta que lo hagáis? Simplemente no sé hacer. Pues nada. Entender qué son las fracciones, tal, tal. ¿Lo sé hacer? Sí. No. Tres. Sumar y restar fracciones de distinto denominador, lo que sea. ¿Vale? Entonces, cada uno en su POSI, yo voy a dejaros ahora tres minutos silencio total para que cada uno repase qué sabe y qué no sabe hacer y que lo apunte. Cada uno pone sus dudas en el centro de la mesa y cuando acaben esos tres minutos vamos resolviendo las dudas que tenemos. Por ejemplo, primera duda. Yo no sé sumar y restar fracciones. Pues a lo mejor Miguel lo sabe. Venga, yo te lo explico. Y así, en esta hora, vosotros vais a ir resolviendo las dudas uno que otro. ¿De acuerdo? Venga, dudas. Y ahora sí que podemos ir haciendo todos los ejemplos que yo he puesto. ¿Vale? Claro, lo podemos ir haciendo para ir viendo si acabemos con esa. Gracias.